Revisado el pasado, de lo que me he portado Es mi locador, y si digo hago Muchos han tratado, no más con otro Más no me he dejado Vijo le he aprendido, que mientras yo este vivo Hay que cerrar, no importa contigo Por eso me gusto, brindo por la madre Y por mis amigos Soy como Don Gavino, pretendido razones Que sigo en mi mano, en mis corazones Libres pa' morirte, al perder la vida No hay revoluciones Pero que tanto es tan tío, papá Un triunfo, pero de tuyo, papá Pero que tanto es tan tío, en tu luca de vino O si se lo abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, eres requerido De haber aprendido Tengo necesidades Tengo necesidades, de mirar a mi padre En el corazón, no las tranquilidades De arriba y de abajo, yo nunca me bajo Y eso no es lo que hace Pero que aquí estoy parado Me dejé en pensar en el corazón De los que se fueron Y que me hicieron Hoy me he tomado un grado Y mi miro fue lleno Y llevo su regreso Hoy me he tomado un grado No hay revoluciones Y que te use Gracias.